Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo el tutorial de este estuche. Es un proyecto muy fácil de hacer, solo tenés que descargar la guía de patrones que te dejo en la cajita de descripción y seguir el paso a paso de este vídeo. Si te animas a hacer este proyecto y lo querés compartir, puedes utilizar el hashtag talleresartilomariela. Y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que Youtube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, vamos a empezar el tutorial. Lo primero que tenés que hacer es ir a la cajita de descripción y en el link descargar la guía de patrones. Si querés la podés imprimir y lo que tenés que hacer es sacar los patrones con las medidas exactas que salen en este PDF. Como recomendación personal y para que sea más fácil trabajar, te recomiendo que numeres cada pieza de patrón y que escribas lo que hay que cortar en cada una de ellas. Mira, yo tengo mi patrón A, mi patrón B, mi patrón C y mi patrón D. El patrón A mide 25 por 15. Necesitamos 2 piezas de tela exterior, 2 de tela interior y 2 de guata o entre tela. El patrón B mide 27 por 12. Necesitamos 2 de tela y 1 de guata o entre tela. El patrón C 16 por 9 centímetros, 2 de tela y 1 de guata o entre tela. El patrón D 10 por 5 centímetros y necesitamos un trocito de tela. Te explico cómo hacer el patrón C. Vas a recortar el rectángulo de 16 por 9. Cuando lo tengas recortado lo vas a doblar por la mitad, así. Vas a medir desde arriba hacia abajo 5 centímetros. Vas a hacer una marquita en esos 5 centímetros y ayudándote de alguna circunferencia vas a hacer esta curva. Cuando la tengas la recortas y de esta manera te van a quedar los dos lados exactamente iguales. Para hacer este tutorial voy a utilizar este pack de telas que me mandó Telas Cucadas. Rosana lleva a la tienda online y aquí vas a poder encontrar un montón de telas de diferente estampado y distinto tejido. Te voy a dejar en la cajita de descripción su tienda web para que puedas echarle un vistazo y también el link directo a las telas que me envió por si quieres hacer el proyecto con estos mismos materiales. Bueno, Rosana, que es un auténtico amor, además de enviarme las telitas para el proyecto, me mandó dos retalitos de tela que son de la temática Navidad. Mirad qué bonitos son. Son bolas de estas de nieve y la mandó con este trocito de retal verde que tiene estrellitas en dorado que combina a la perfección. Así que vamos a tratar de hacer algo con estas dos telitas enfocado un poquito más a la Navidad dentro de poco. Trabajar las telas un poquito más de cerca para que veas lo bien que quedan juntas y también contarte que a mí personalmente me gusta mucho trabajar con algodón y con popelin. Pero que sepas que este proyecto lo puedes hacer con este tipo de tela, también lo puedes hacer con loneta, con polipiel, con tela vaquera. Es un proyecto bastante versátil, por lo tanto puedes utilizar prácticamente cualquier tejido. De todos modos, si tienes alguna duda, puedes escribirme un comentario que yo voy a intentar ayudarte. Te cuento cómo voy a utilizar estas telas para hacer el proyecto. Mi idea es que esta telita que tiene mucho blanco sea toda la parte interior del estuche y luego voy a utilizar los dos paneles de tela de pandas rosa y la tela waffle para hacer los exteriores. Cuando sepas cómo vas a utilizar las telas, simplemente tienes que marcar los patrones y cortar. Te voy a enseñar cómo me quedaron a mí los patrones cortados en las telas. Vamos a empezar por el patrón A, luego seguiremos por el B, el C y por último el D. Te lo voy a enseñar todo para que hagas el recuento de todas las piezas que has tenido que cortar y cómo se van a posicionar en mi caso. Vamos a empezar por el patrón A, el patrón A tengo dos telas exteriores, la de pandas y la waffle, dos telas interiores, las dos de manchitas negras y dos piezas de entretela. Este serían todas las piezas del patrón A, vamos a seguir por el patrón B. El patrón B es una de tela exterior, una de tela interior y una de entretela. Tela exterior, tela interior y entretela. Seguimos con el patrón C, tela exterior, tela interior y entretela. Tenemos una tela exterior, una tela interior y una pieza de entretela. La entretela la corté un centímetro más pequeña que la pieza principal. Y por último tenemos el patrón D, que es simplemente un trocito de tela. El siguiente paso es organizar todas las piezas que hemos cortado. Así que vamos a empezar por todas las piezas del patrón A. Juntamos los dos interiores y los apartamos. Y las dos piezas exteriores vamos a unirlas con la entretela que estéis utilizando. En mi caso es guata y no es adhesiva, por lo tanto tengo que posicionarlas procurando que quede bien alineado y sujetarlas con alfileres por todo alrededor. Esto lo voy a hacer con ambas piezas exteriores. Cuando ya tengas las dos piezas exteriores puestas con la entretela, lo vamos a juntar, lo apartamos todo a un lado y cogemos las piezas del patrón B. Con estas piezas vamos a hacer lo siguiente. La tela exterior, si tiene sentido, por ejemplo los pandas están siempre mirando hacia mí, la voy a juntar con mi entretela. Como estáis viendo, voy a colocar un par de alfileres a los laterales, de esta manera, para que se sujete, porque repito, mi entretela no es adhesiva. Y luego voy a coger la tela interior y voy a enfrentar derecho de tela interior con derecho de tela exterior. Voy a procurar que quede bien alineado por arriba y por los laterales y colocaré alfileres solamente por la parte de arriba. Te va a quedar una cosita así, tela interior, tela exterior y luego abajo de la tela exterior tienes la capa de entretela. Vamos a coger el patrón C y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger la tela exterior, mirando hacia nosotras siempre, y vamos a coger la tela de entretela que es un centímetro más pequeña, ¿vale? Más o menos, un centímetro, centímetro y medio, aproximadamente. Para hacerlo simplemente le doblas al patrón un centímetro por arriba y cortas la entretela de ese tamaño. Ahora vamos a alinear la parte exterior por abajo con la entretela, ¿vale? La alineamos hacia abajo y luego enfrentamos derecho de tela interior con derecho de tela exterior. Una vez que la tenemos enfrentadas y está perfectamente alineado todos los lados, la sujetamos con alfileres en forma de U. Cuando ya terminó de sujetar todo con alfileres te tiene que quedar una cosita así, tela interior, exterior y la guata por detrás ves un centímetro más pequeña que las piezas exteriores. Te explico lo que hice con el patrón D que es súper pequeñito. Vamos a utilizar la plancha. Lo vamos a doblar, tenemos la pieza entera, la vamos a doblar por la mitad. Una vez que la tenemos así, lo planchamos. Planchamos, volvemos a abrir la pieza y vamos a juntar los dos extremos sobre la marca que nos acaba de quedar, de esta manera. Y volvemos a planchar. Cuando está bien asentado, doblamos sobre sí mismo y volvemos a planchar. Esto ahora lo vamos a sujetar con un alfiler para que no se nos salgan las marquitas. Llegó el momento de ir a la máquina. Vamos a coser la pieza C todo aquí alrededor. La parte de arriba no la vamos a coser, ¿vale? Vamos a coser la pieza B simplemente por arriba, que es por donde hemos puesto las alfileres. Rematamos al principio, cosemos en línea recta y rematamos al final. Y la pieza D, que es muy pequeñita, con mucho cuidado le vamos a hacer dos costuras lo más al borde que podamos por los dos laterales. Te enseño que es muy pequeñita, con mucho cuidado le vamos a hacer dos costuras. Veamos cómo quedaron las costuras más o menos. Esta sería la pieza D, la vamos a doblar por la mitad, como estáis viendo en la imagen, y la vamos a sujetar con un alfiler. Luego tenemos la pieza C, vamos a quitarle todas las alfileres, y en la parte curva cogemos unas tijeras con punta y le vamos a hacer unos piquetes. Estos piquetes se hacen en las partes curvas para que la tela, al darle la vuelta, no quede tensa y tenga más flexibilidad. Ahora le vamos a dar la vuelta, con mucho cuidado, despacito, hay que tratar de sacar muy bien las costuras y ir aplanándolas también. Nos vamos a ayudar con algún elemento punzante que tenga la punta redondeada para no rajar las costuras ni perforar la tela. Y vamos a ir aplanando y sacando estas costuras muy muy bien para afuera. De todas maneras, luego nos vamos a ayudar muchísimo con la plancha. Si no lo planchamos no va a quedar bien, así que cuando enciendas la máquina de coser acuérdate también de encender la plancha. Vamos a darle la vuelta a la pieza B, que es el bolsillo exterior, quitamos alfileres y vamos a hacer lo mismo. Abrimos y vamos a llevar la parte del forro hacia atrás, como estáis viendo en la imagen. Lo mismo, podemos ayudarnos ahora abriendo un poquito las costuras con la mano, con alguna plegadera, pero es muy importante que esto luego lo perfeccionemos con la plancha. Mira la diferencia cuando está planchado, queda todo súper plano y bien prolejito. Ahora, después de haber planchado esto muy bien, hay que ir a la máquina de coser y hacer una costura al borde de esta pieza. Por arriba no lo vamos a coser y de la pieza B vamos a hacer una costura por aquí al borde. Te enseño cómo quedaron más o menos estas costuras de refuerzo y también les da un acabado bastante más profesional. Bueno, ya tenemos las piezas exteriores preparadas y listas. Ahora vamos a coger las piezas exteriores de la base del patrón A. ¿Recordáis que unimos en mi caso la guata con la pieza exterior? Pues ahora yo le voy a hacer un remallado a ambas piezas alrededor. Mirad, esto no es necesario si estáis utilizando entretela termoadesiva, ¿vale? Ahora vamos a pasar a unir la pieza B y la pieza C al patrón A, a una de las bases. Entonces, si te quedó este saliente, en mi caso de guata, no pasa nada. Lo cortamos y lo dejamos todo igualado a la tela. Es normal que sobresalga un poquito cuando hacemos la costura de arriba. Voy a coger para hacer la parte delantera la tela de waffle, para que haga un poco de contraste. Y voy a alinear el patrón B, la pieza B, con la pieza A, ¿vale? La vamos a alinear muy bien por abajo, que quede bien recta. Cuando la tengáis alineada por los laterales, ¿vale? Por los laterales os va a sobrar un poquito de tela. Es normal, lo hice así porque siempre creo que es mejor que sobretela y luego recortar a que falte. Lo vamos a sujetar con alfileres, como estáis viendo, de la manera que queráis, que sea más cómoda para vosotros. Y le vais a dar la vuelta. Cuando le deis la vuelta, vais a ir a la máquina y vais a coser muy al borde para unir el bolsillo a la pieza principal. Una costura muy al borde por estos tres lados. Mira, yo ya fui a la máquina y volví y te voy a enseñar cómo quedó unido la pieza B a la pieza A. ¿Veis? Hice una costura muy, muy, muy al borde para sujetar estas dos piezas. Corto el excedente de los laterales y ahora vamos a unir la solapa, la pieza C, a la pieza A. Vas a coger una regla y un marcador de tiza o un marcador borrable con el calor. Vas a marcar en los laterales, en el lateral izquierdo, dos centímetros y medio. Vas a hacer una marquita y luego vas a hacer la misma marquita arriba, ¿vale? En la parte de arriba, dos centímetros y medio. Cuando tengas las dos marquitas hechas a dos centímetros y medio, las vas a unir con una línea recta. En esta marca que hicimos aquí, a dos centímetros y medio, va a ir la solapa, la distancia a la que va a ir la solapa, ¿vale? Ahora tenemos que hacer la distancia que va a ir la solapa hacia arriba. Por lo tanto, vamos a marcar desde el bolsillo hacia arriba, un centímetro y medio. Posicionas bien la regla y haces una marquita a un centímetro y medio, desde el bolsillo hacia arriba. Haces lo mismo en el otro lateral, un centímetro y medio, desde el bolsillo hacia arriba. Estas dos marquitas las vas a unir con una línea recta. Ahora vamos a posicionar la solapa para poder coserla. Vamos a voltearla de esta manera, la llevamos hacia arriba y vamos a unir el lateral de la solapa con esta línea de aquí. Y la parte de arriba de la solapa, esta de aquí, la vamos a unir con la línea recta que hicimos. Cuando lo tengamos bien colocado, ponemos alfileres y vamos a la máquina cosiendo en línea recta por aquí. Nos va a quedar una cosita así. Tratar de hacer esta costura bien recta. Una vez hecha, la vais a planchar muy bien y bajamos la solapa de esta manera. Cuando la tengáis abajo, tenemos que hacer una costura recta por aquí. La vamos a hacer a distancia de un centímetro. Así que vais a coger una regla y vas a marcar un centímetro para que te sea más fácil hacer una costura recta. Cuando tengas la marca lista, simplemente vas a ir a la máquina y rematar al principio y al final cosiendo sobre la marca. ¿Ves? Te va a quedar una cosita así. De esta manera, hacemos que la solapa por dentro quede perfectamente prolija. Voy a ir a la plancha para borrar las marcas de bolígrafo. Vamos a volver a coger la regla y vamos a marcar desde donde empieza la solapa, un centímetro hacia el lado derecho. ¿Vale? Ponemos la regla contra la solapa, como estáis viendo, y ahí vais a marcar un centímetro. Cuando tengáis ese centímetro marcado, vais a hacer una línea recta hacia abajo. De esta manera. Después lo que vamos a hacer es, sobre esta línea recta, ir a la máquina de coser y hacerle una costura. De esta manera vamos a generar un bolsillo pequeñito en el lado derecho. Es opcional. También podéis hacerle, en vez de una costura, dos costuras. Te enseño cómo quedó. Tengo un bolsillo acá pequeñito y luego uno muchísimo más grande que tiene un cierre de solapa. Vamos a coger ahora el patrón D, que ya lo teníamos doblado y cosido, y vamos a posicionarlo justo sobre el bolsillo. Aquí ya es un poquito opcional. Yo hice el patrón bastante largo, pero a mí personalmente me gusta que queden un poquito más cortos los tiradores laterales. Así que, simplemente, si lo quiero más corto, pues hago que sobresalga más por fuera. Luego, el excedente ese se corta sin ningún tipo de problema. Y ahora yo le voy a poner mi etiquetita de mi marca. La suelo poner abajo, aproximadamente, a unos 3 centímetros, desde abajo hacia arriba. Vamos a hacer una costura para sujetar esta presilla a la tela y luego vamos a hacer otra para sujetar la etiqueta. ¿Veis? Corto el sobrante y ya está. Ya tenemos la pieza exterior delantera lista, así que ahora nos toca colocar la cremallera. Te voy a mostrar las cremalleras que utilizo. Las compro en DC Wing Cat. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción por si querés utilizar las mismas. Es un kit creativo que trae todas estas cremalleras que veis a mi izquierda de un montón de colores. Así que, lo que voy a hacer es tratar de escoger el que creo que le va a quedar un poquito mejor. Me gusta mucho el rosa, pero me parece que el negro resalta y destaca bastante más. Así que voy a utilizar una cremallera de color negro. Este kit de cremalleras viene también con esta cajita con todos los tiradores colocados. Así que lo que voy a hacer, para que sea un poquito más divertido, es ponerle cremallera negra y tirador de color rosa. Como estas cremalleras son continuas, las venden por metro, lo que estoy haciendo es medir más o menos lo que necesito. Siempre dejo que sobre un centímetro de cada lado aproximadamente. Si no es tu caso y estás trabajando con cremallera cerrada, tienes que utilizar una de mínimo 25 centímetros. Te voy a enseñar cómo coloco yo este tipo de cremalleras. Una vez que la corto, le quemo un poquito los extremos para que no se deshilache y le corto aproximadamente un centímetro a cada lado. Veis, con una tijera bien finita, luego bajo estas partes y le corto un centímetro de lo que viene siendo el carril de la cremallera. Ahora la abro y coloco lo que viene siendo el cursor. Es muy fácil de colocar. Sujeto y ya tengo el cursor colocado. Ahora vamos a pasar a colocar la cremallera. Vamos a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela. Y ahora vamos a coger nuestra tela interior y enfrentamos derecho con derecho. Hay que hacer un sándwich. Colocamos alfileres por todo lo largo. Y vamos a la máquina de coser con el pie de prensatelas para coser cremalleras. Que es este que tengo por aquí. Y cosemos en línea recta. Rematando al principio y al final. ¿Ves? Te tiene que quedar una cosita así. Abrimos. Echamos el forro hacia atrás. Y lo sujetamos con un alfiler para que no nos moleste. Cuando lo tenemos listo, cogemos la otra pieza del patrón A. Y miramos la tela que esté siempre hacia nosotras. Enfrentamos derecho con derecho. Tienes que tener cuidado de alinear muy bien las piezas para que luego queden igualadas. Y vamos a enfrentar el derecho de forro con derecho de forro. Cuando tengas las tres piezas juntas, sujetas con alfileres como hiciste antes. Aprovecho para contarte. Si quieres aprender a colocar las cremalleras perfectamente, te invito a que leches un vistazo a mi taller de iniciación al mundo de los neceseres. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Bueno, ya coloqué la cremallera y ahora voy a ir a la plancha para aplanar muy bien abriendo la parte interior. Como estáis viendo, la tenemos que abrir muy bien y plancharlo. Mirad la diferencia cuando planchamos una pieza acabada a cuando lo dejamos sin planchar. Vamos a poner alfileres como estáis viendo por la parte interior para sujetar el forro a la pieza exterior y que no se nos mueva a la hora de coser. Cuando hayas terminado de colocar alfileres le vas a dar la vuelta, vas a ir a la máquina de coser y vas a hacer una costura recta por aquí y por aquí. Y ya estáis viendo por la parte interior. Aparte de darle un acabado más profesional, nos ayuda a sujetar la pieza exterior con el forro. Bueno, ya queda muy poquito para cerrar nuestro estuche. Abrimos la cremallera, no nos olvidemos de abrir la cremallera y enfrentamos derecho exterior con derecho exterior y derecho interior con derecho interior. Vamos a alinear muy bien los cuatro lados. A medida que vas alineando, vas sujetando con alfileres o con pinzas, con lo que te sea más cómodo trabajar. A mí me gustan mucho las dos cosas. En uno de los laterales del forro, el que más coraje te dé, vas a dejar un hueco de aproximadamente tres o cuatro dedos nuestros. En esta marquita que hicimos, en este hueco, no vamos a coser. Vamos a ir a la máquina y vamos a coser todo alrededor con cuidado cuando pasemos por encima de la cremallera despacito. Todo el cuadrado, de punta a punta, de marca a marca. Recordad no coser la parte del forro que dejamos entre las dos marquitas en ese hueco, porque luego le vamos a dar la vuelta a nuestro estuche por ahí. Bueno, ya lo tengo todo cosidito. Ahora simplemente voy a cortar, en mi caso, el exceso de cremallera. Lo vamos a cortar bien al ras y lo que vamos a hacer también es cortar las esquinas. Vamos a rebajar las esquinas, estas de aquí. Con mucho cuidado de no cortar las costuras, ¿vale? Tenéis que dejar nada, un milímetro o dos milímetros entre la costura. Porque si cortamos la costura, cuando le demos la vuelta, pues lógicamente se va a abrir y vamos a tener que volver a darle la vuelta y volver a coser. Cuando llegue el momento de darle la vuelta, con cuidado, despacito, con paciencia y poco a poco. Lo puse en cámara rápida porque no tiene sentido ponerlo en cámara lenta, porque tardo bastante en darle la vuelta. Sobre todo si dejamos un hueco pequeñito. Cuanto más grande es el hueco, más fácil va a ser darle la vuelta. Pero bueno, sea de una manera o de la otra, tenéis que hacerlo con mucho cuidado. Y os tenéis que ir ayudando de algún elemento punzante con la punta redondeada para sacar muy bien, muy bien afuera esas esquinas. Y por supuesto, como no, vamos a ir a la plancha para que quede súper, súper planchadito. La parte del forro, el huequito que quedó, vamos a plancharlo teniendo en cuenta que el margen de costura quede hacia adentro. Para luego coser ahí una línea recta y cerrar esta abertura. ¿Planchadito? Mirad qué diferencia. Queda súper chulo, planchadito, bien planito y muy, muy, muy prolijo como siempre digo yo que me gusta. Ahora vamos a sacar el forro otra vez hacia afuera. Y vamos a cerrar esta abertura simplemente con una costura en línea recta, lo más al borde posible para que se sujeten las dos telas. Vamos a cortar los hilos que están ahí por medio para que no queden hilachos por ahí, que no quedan muy bien. Y incluso yo después de cortarlos suelo derretir un poquito las puntitas de los hilos con el mechero con mucho cuidado, obviamente, de no quemarme ni de no quemar la tela. Ahora meto el forro otra vez hacia adentro, sacando muy bien las esquinas. Y voy a poner el botón de snap de corazón. Yo centré la cabeza del osito a la solapa justamente para hacer esto, para que el botoncito del snap coincida con la naricita del panda, ¿vale? Pero bueno, esto lo hice yo por manía mía, ¿vale? Porque quería que quede así, tampoco es necesario que os quede así. Si estáis usando obviamente la telita esta tan preciosa de pandas. Y bueno, voy probando a ver qué botón voy a ponerle y creo que este de snap en forma de corazoncito queda muy bien y le hace al osito pues la naricita muy graciosa. Colocar el botón de snap es muy fácil, no tiene mucha historia, simplemente ejerzo presión. Si no queréis ejercer presión con el propio botón podéis coger un punzón, perforar la tela y luego pasar el botón. Y una vez que lo tengo puesto pues le coloco la parte correspondiente. Yo aquí le estoy poniendo la parte que sobresale para afuera del botón, ¿vale? La parte levantada, lo aprieto con la pinza que suelen traer estos botones y para que me quede centrado y me quede en la misma posición ejerzo presión sobre el botón, se marca la tela, lo repaso con el bolígrafo y por la parte del bolsillo, por la parte del bolsillo hacia adentro vuelvo a perforar con la otra parte del botón, ¿vale? Me queda el pitorrito ahí por fuera y ahora le pongo la otra parte del botón que es lo que hace que se cierre el botón, por supuesto. Lo aprieto muy bien con las pinzas y ya tengo el botón de snap colocado. Yo ahora le voy a colocar unos lazos a la cremallera, cogí tres lazos, uno bichí, una ondulina rosa y un poquito de encaje blanco. Lo voy a pasar por una arandela, los tres juntos y le voy a hacer una costurita ahí para que se queden las tres cintas cosidas a la arandela, ¿vale? Lo quemo con un mecherito como siempre y esto se lo voy a poner al tirador de la cremallera. Acá en realidad puedes ponerle lo que quieras, le puedes poner borlitas o no, si no le quieres poner nada no le pones nada, pero bueno, creo que queda bastante mono con los lazos ahí colgados. Y ya está hasta aquí el tutorial de hoy, tenemos el estuche panda terminado con nuestros dos compartimentos exteriores y nada, espero que hayas disfrutado de este tutorial. Ya sabes que te dejo en la cajita de descripción todos los links que te puedan servir. Y si haces este tutorial me encantaría que me etiquetes y que utilices el hashtag talleresartilomariela. Acordate de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay un vídeo. Dale like a este tutorial si te gustó y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí.